En desarrollo de la estrategia territorial contra el crimen organizado de EDCO, en un trabajo articulado con la seccional de inteligencia, la seccional de policía judicial, el grupo de operaciones especiales y el ejército nacional, se logra la materialización de orden de captura en contra de alias Jairo Belviejo, un cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales de la columna móvil Jaime Martínez, que delinque en el municipio de Suárez, Cauca. Este sujeto tiene una orden de captura vigente por los delitos de homicidio, homicidio en la tentativa, en el grado de tentativa, tiene también los delitos de porte ilegal de armas de fuego, el delito adicional de desaparición forzada y desplazamiento. Este sujeto vinculado a homicidios selectivos en esta región del departamento del Cauca, asimismo extorsiones en zona urbana y rural de los municipios de Suárez y Buenos Aires. Adicionalmente vinculado también a la vinculación de extranjeros a la misma estructura delictiva y encargado de temas logísticos como la adquisición de armamento, intendencia, vehículos de alta gama y motocicletas para esta estructura dedicada al tema de delitos del narcotráfico. Este sujeto fue presentado ante un juez de garantías que determinó medida intramural en centro carcelario.